¿Qué es la historia de la ciudad? ¿Qué es la historia que sea necesario y que sea importante traer a conocimiento de la gente y de ustedes mismos? Siempre hay cosas para contar y que si no las contamos y no las mantenemos en el tiempo se van a ir perdiendo, van a quedar solos como objetos tirados ahí que no van a decir nada. Que esto sea, digamos, el comienzo de investigar sobre qué nos pasó. ¡Gracias!